bienvenidos al canal estoy sudando 4 de agosto las 10 y media de la mañana a 32 grados carolina marín iba ganando la semifinal y seleccionado yo me vengo a hacer el vídeo porque está sudando en cualquier lado y a lo que íbamos vamos es un vídeo de productos acabados que son los últimos que últimamente los únicos vídeos que estoy haciendo es que hace mucho más de vídeos bueno empezamos con un esfoliante espacial aunque se puede usar de corporal a mí me gusta bastante es el de natur fraganze y funciona súper bien el grano es bastante gordo para facial pero no daña a mí me gusta y lo utilizo tanto en facial como incorporar más fácil por eso me duran tanto facial facial por aquí este me ha encantado el súper ser donde los salgan al mercado hace poco a mí me vino por no sé si era terreno de o algo así una de marketing participativo y es una pasada te deja la piel luminosa al instante muy recomendable pero poquitas cosas de online pero la verdad es que me está sudando todo la verdad es que me gusta todo bastante lo de más cosas que me gusta mucho bueno esto lo uso cuando me voy de viaje y estas vacaciones ha gastado dos es el champú total repara hay cero por ciento de laboratorios barcar este tamaño es tamaño viaje pero lo venden y funciona muy bien y en algunas revistas sale y te lo regalan yo los últimos que tengo son de revistas y la verdad que me han gustado mucho más cosas este pack me lo regaló alejandra junto con la colonia woman de aire de sevilla y me sorprendió y para bien es un gel y una crema durante la crema de arte súper refrescante y el gel con de muchísimo y huele huele muy bien la verdad que huele muy bien me gustó mucho y es más hidratante de lo que yo pensaba cuando tengáis problemas de hidratación como es mi caso y sobre tan verano y el de alejandra esto va muy bien así la que yo suelo tener varios swatches estos porque me gusta usar su merano también bueno a ver el primero que usé fue el bote grandote que se acabó pero me quedaban algunos watch digamos a utilizarlos muy bien así la de su agua es imagino que lo seguirán vendiendo yo tengo esto hace bastante tiempo y va muy bien es una leche corporal que la que regenera fantástico las 24 horas y es cierto que trata a ver un otra crema corporal esta de douglas spa esto es del calendario de aviento home span de douglas que compré hace hace un par de años y la verdad que el calendario me salió por 12 euros cuando he costado 89 porque lo compré fuera de su tiempo creo y genial me encantó y casi todo lo que tienen es súper parecido a ritual y mucho más económico esta es la una de las cremas corporales y además de que huele fantástico esta creo que es la de harmony de ayurveda creo que además en el ritual tiene los mismos aromas seguimos con aromas pero vamos a las colonias este es del calendario del ambiente del ergolari que es italiano huele fantástico huele a rosa rosa es una maravilla me gusta mucho una colonia que alejandra por fin ha terminado y que ha tenido durante años porque bueno desde aquí no se ve porque lo estoy tapando veis eso de ahí está todo lleno de colonias por eso lo duran años porque tenemos muchas colonias en esta casa nos gustan mucho esta es la de colores de benéton muy normal y está a ella le gustaba pero yo creo que lo que mejor tiene es el envase se la regalaron en el colección será que imaginarla de años que este año va a la universidad a hacer ciencias del mar este vino en el calendario del viento de douglas multi marca ese calendario me encantó el año que lo compré lo que sea que los dos años últimos ha sacado el mismo calendario en cambio alguna cosita pero eso no lo he vuelto a comprar pero es una maravilla si tenéis la oportunidad y el año que viene lo sacan pues echarle un ojo porque hoy os va a gustar esta colonia huele fantástico problema que tenía que luego que me costaba abrirlo esto un montón al final conseguí abrirlo ya no lo puedo y me ha durado mucho porque no conseguía abrirlo cada vez que lo iba a abrir un desastre hasta que ya conseguía ver lo mejor y ya he conseguido gastarlo más colonias pues se muestra tenemos y casi todos vuelen fantástico y dole que me encanta ya lo sabéis esta es el paradoxe de prada huele que te pasa es una maravilla a ver si poche viva huele muy bien me gusta mucho aunque después de la de prada que es una caña esta es la de regal de rochas también huele fantástico en esta casa que tenemos muchas colonias y encima usamos muchas muestras por nos dura todo muchísimo a ver una crema fantástica te recomiendo porque me encantó y salió todo el aroma bueno todo lo de veleda que probó yo huele fantástico bueno pues está la tengo así como esta es una crema que sirve para todo yo empecé a usarla para las cicatrices pero como estoy operada de aquí las cicatrices luego se equipan los codos a los talones es una es una más para la cara no le usan y para el solo para para codos y talones y genial pero se puede usar en cara y cuerpo y a mí el aroma es fantástico me encanta no sé marca no sé no tenía muchas oportunidades de probarla porque es de esas marcas que por lo que sé yo le he cogido manía el caso es que esto me salió en algún calendario de aviento es un aceite es una maravilla prodigioso no sé qué para cara cuerpo y pelo y se lo regalé a mi hija en un calendario de aviento bueno pues dice pues voy a llevármelo pausa y se le ocurrió echarse yo creo que se echó medio bote en el cuerpo y el otro medio bote en la cara el cuerpo es la queda fantástico el pelo se lo tuvo que volver a lavar porque aquello parecía vamos ni se sabe así que lo ha hecho una vez el cuerpo muy suave el pelo ya cuando salió dije alejandra la bate el pelo otra vez porque era horroroso esto es un también se lo llevo de viaje un suante esto es de un champú qué bueno que dice alejandra que no está mal y que más que más muestras que nos hemos de llevar de viaje de clarins y muchas de eucerín y de clarins también estas son las de noche y de la misma gama las de día a ver es que me lleve varias aquí tengo dos ya es la multi active y esta me parece que es multi ating muy bien fantásticas me gustan las dos mucho la de noche es más nutritiva o sea más la nota es como más pesada pero bueno me lo llevé en galicia que por la noche no hace mucho calor o sea que muy bien y éstas eran genial me gustaron mucho y esto que es para que yo cuando me dije esto no lo voy a usar o me parece muy raro tal bueno pues es un limpiador desde el calendario del barrio italiano que es todo cosmética natural y tiene olores aromas muy extraños pues éste es que es un es un detergente un gel limpiador pero sirve para manos y caras y decir yo una cosa que sirve para la mano y para la cara no puede ser bueno el caso es que un día lo probé en la cara y me encantó así que lo usamos para cara que para manos es el foc gris de té es de hojas de té es un limpiador gel para cara y manos con infusión de olong muy bien y bueno el de para no libre que ya sabéis que yo como jabón de tocador es lo que más uso es lo que más me gusta es una pasada me gusta el aroma me gusta en todo menos caro y me gusta mucho y ya sabéis que yo utilizo para lavarme los dientes oral b julián colgate y ahora alejandra el oral b le ha empezado a dar esa alergia que da que te sale como por las comisuras como una telilla blanca bueno pues eso lo da algún ingrediente de algunos de algunas pastas de dientes alejandra al principio el oral b le iba muy bien y de repente dije pues deja la pasta de dientes y le está gustando la red del iplus que yo no le veo el producto a la línea no me hace mucha gracia pero bueno a ella le va bien así que y ya está y con esto y un bizcocho pues ya hemos acabado y os haré el post pero mucho más adelante y nada que espero que estéis bien que no estéis pasando mucho calor que os pongáis los ventiladores el aire acondicionado aquello que podáis y que deseando que llegue septiembre y baje la temperatura que hace mucho calor y ahora en un rato juega al carácter así que me voy a verlo y una lástima lo de carolina marín que pega porque seguro que se va a llevar el oro y se lesionó a las semifinales llevando un set ganado y empezaba el segundo un desastre en fin que un besito pasarlo bien y si os gusta pues ya sabéis pulgares hacia arriba